Y subir por acá Vale, 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 vale Que lo logramos, chicos, que lo logramos Por acá Chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Es Perkastín, de lo mejor, soy Leonidas Y bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos, chicos Al libro Perdido Y bueno, chicos El día de hoy, pues, continuamos con Esta fabulosa historia, como saben Si quieren que siga Con este tipo de series Pues ya dejen el like Y lo más seguro es que hoy O el siguiente, o sea, nos queda uno o dos Episodios, chicos, yo estoy casi Seguro de eso, chicos, ya que Nuestra siguiente misión ya es encontrar el libro Chicos, así que tenemos que entrar aquí No sé cómo voy a entrar, no sé qué es lo que debo de hacer Pero ya saben que hay que Encontrar el camino, chicos Vamos a venir por acá Que obviamente no va a ser tan sencillo Como pasar por la puerta, ¿no? O sea, obviamente Miren, por acá pasemos Aquí veo un rubí Es que esto cuenta como un bloque ¿Se ven? Esto cuenta como un bloque Entonces por aquí no se puede Muy bien Estoy viendo por ahí Para subir Nada más debo de ver Por dónde Vale, ya vi Ya vi, ya vi, ya vi Creo que ya vi, chicos Ajá Ok, a ver, chicos Ajá A ver Si venimos por aquí Ah, me cago en las plantitas Aquí Eso Vamos Bien Por el árbol No Por el árbol no Por acá No Vale, aquí, 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 aquí Vale, chicos Saltamos No saltes Soy tonto Soy tonto, chicos O sea Porque siempre Los saltos más sencillos Son donde me caigo Vamos No llego No llego No Ah, tiene pinta De que es por ahí, chicos Tiene pinta De que es por ahí Bien Vale Vale, vale Perfecto, chicos Estamos aquí Ahora Debemos de ir A la liana No No, no, no No, no, no No, no Quédate, quédate Casi Casi me quedo como ese Vale Vamos de nuevo, chicos No puedo creer No me lo puedo creer O sea No me lo puedo creer, chicos No me lo puedo creer Vamos a ver Venimos por acá La musiquita Ya está Ahí estamos Bien Ya se hace el salto, chicos Mínimo Ahora es aquí Bien Y subimos Me pongo muy nervioso Con la liana O sea Me pongo muy nervioso Con las lianas Muy bien Perfecto No Muy complicado Muy complicado Ese salto Muy, muy complicado Ese salto, chicos Vamos por acá Debemos que Volver a subir Vamos O sea Ya sabemos Hacer este salto Ya sabemos Hacer todo ¿Saben? Ahí estamos Bien Vale Subimos Toda la liana Toda la liana Toda la liana Chicos Vale Bien Vale Y aquí Allá ¿De dónde me agarré? Ya casi lo conseguía Chicos Igual Y este no va a ser El último episodio Chicos Vamos a ver Por acá Que por cierto Ya sé Que es lo que voy a hacer En la siguiente Aunque Voy a cambiarlo Un poco De lo que tenía Planeado ¿Saben? Vamos por aquí Ahí estamos Bien Ahí Ahí Vale Subimos ¿Desde aquí puedo llegar? Vale No tengo que subir Toda la liana Vale Perfecto Venimos aquí Pero es que ahora Madre mía Madre mía Chicos Madre mía Muy complicado Que este salto O sea No el salto en sí Sino quedarse ¿Saben? Quedarse es lo complicado Ah miren Ahora lo hice Sin hacer doble salto ¿Eh? Vamos 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 No Me faltó saltar uno más Me faltó saltar uno más En la liana Vamos Perfecto Bien Ahí Vamos 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 Ahí estamos Vale Bien Pero por acá Y pasamos chicos Pasamos Perfecto Llegamos aquí Uff Uff Por aquí debe de estar el libro ¿Saben? A ver Ayuda Tengo que ir para allá Allá vi Allá vi Allá vi Subimos ¿Por dónde subo ahora? Voy a venir por acá Bien Bien Por las ramitas Bien ¡No! No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo A ver Está bastante bien este mapa Me gusta mucho el mapa ¿Saben? O sea me gusta mucho el mapa Uff Vamos Vamos Ahí estamos Vale Venimos por acá Estamos Creo que Creo que Si me ven bien A ver Ya está en brillo Máximo Estamos Aquí Eso es Y ahora ¿Por dónde? Vale No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Vale Vale ¿Por qué no lo agarro? ¿Por qué no me agarro ahí? Vale Ahí estamos Vale 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 Por acá ¿Por qué está callado el mapa? Me cago en todo Quiero musiquita Vamos ¿Cuánto parkour? Por Dios Vale Subimos Subimos Bien Más Y acá Soy el rey del mundo Bueno A ver Ahora por dónde Tengo que llegar allá ¿No? Sí Vale Bien Muy bien Por aquí Acá no puedo soltar más Tiene pinta de ser para allá ¿Sabes? No sea de ahí Y subir por acá Vale 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 Que lo logramos Chicos Que lo logramos Por acá Eso es Bien Vale Vale Miren la caja La caja La caja Sí Un checkpoint Oh Súper bien Vamos Ahí estamos Déjame Déjame Agarrar Gracias Sí Viene solo por el rubí Chicos Viene solo por el rubí Porque seamos sinceros El libro No sé qué tanto valor tenga ¿Saben? Vamos a ver Sube 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 Ok chicos No sé cuántas veces He cortado esto ¿Saben? O sea Yo creo que sí llevo Bastantes cortes Y vamos a ver Que podemos conseguirlo O sea Podemos conseguirlo Chicos Vale Por acá Por acá Saltamos Bien Subimos Creo que voy a tener que saltar a la otra Leana Vamos a ver Saltamos Bien 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 Saltamos Por acá Llegamos 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 ¿Qué es esto de aquí? Aquí hay mucha luz Ok No hay nada Vale Tienes por acá Ahora Ahora ¿Por dónde? Ahora ¿Qué debo de hacer? En cada momento Hay mucha luz por aquí chicos Así que quiero ver Si hay algo Que debo de hacer O simplemente Salto Ok A ver Ayuda ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ahora Es por aquí Creo que debo de llegar allá Chicos Creo que debo de llegar al techo No sé desde dónde saltar Desde aquí no Vale Aquí hay un rubín Y aquí está Para Caer aquí Perfecto 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 Chicos Pasamos por esta zona Y más parkour Increíble Increíble Chicos Vale Voy a intentarlo Hola chicos Vamos Ahí estamos Ok Parece ser que voy a tener que Tirar cajas Por lo que veo Ok Y luego las cajas Las debo de empujar por aquí Para hacer Lo de los códigos Ok Voy a hacer algunas más Chicos Por ejemplo esta Que creo que está Más sencillita Por aquí Eso No No Dos caídas Lamentables Chicos Que la canción Y me caí Y me caí Chicos Por acá Estúpido O sea Literal por el otro lado Era mejor Chicos Vamos esto Siguiente Ahí tengo otra caja Voy a bajar Todas las cajas Chicos Y yo creo que Ahí lo voy a dejar Y en el siguiente episodio Vale Ya ponemos las cajas En su lugar Para O sea Es que no sé cuánto Me falte ¿Saben? Yo creo que voy a hacer Todo Hasta el final Aquí hay un rubí Hay una piedra Ahora sacamos esto Vale Tenemos ya Varias Varias agarradas Vale Voy a hacer todo Chicos Y no sé si lo voy a dividir En dos partes O en una Chicos O sea O nada más va a ser un video Vamos a ver Por aquí obviamente Es para activar esto Lo que estamos haciendo Desde De Ah vale 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 Vamos a esto acá Y luego yo aprieto ahí Y se va a abrir algo por acá Bien Y yo vengo por acá No No veo que nada se abra Chicos Por ahí Bueno por ahí Ya fuimos Por ahí es donde saqué esta Y la roca Vale Voy a ir empujando esto Vamos chicos Por acá Vamos 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 A juntar todo Me pasé Ahí No sé si aquí Si aquí era Ahí estamos Nos falta una Dos Tres Chicos Ya tenemos dos abajo Nos falta además bajar una más Vale Una aquí Vale Nos quedan dos Aquí tengo otra Vamos muy bien Chicos Vamos muy bien Vamos 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 Ahí Y nos queda nada más Esta que está hasta acá Chicos Vamos a ver Subimos Por aquí Esta era la más sencilla Y es la última que bajó ¿Saben? Pero bueno Vamos a ver chicos Ya Adiós Vale, vale, vale Tiene una palanca ahí No Vamos chicos Vamos Todo lo que debemos de activar y desactivar de aquí Miren Ahí hay un rubí que acabo de ver Vamos a por él Vamos, vamos, vamos Vamos Acá sí llego Acá sí llego rubí Ahí está Tenemos el rubí Tenemos el rubí Acá Eso 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 Vale Esto ya está activado Vamos a activar todo Vamos a activar todo chicos Llevamos esta cajita Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y esa acá Va, ya están todas las cajas Me faltaría esa de ahí Pero no sé Dónde debo de disparar Y por último Pues me falta ponerme aquí Ya está activado eso Ya está activado esto Y ya está activado esto Me falta ahí Hacer eso Yo estoy viendo que ahí hay un rubí Por el cual vamos a ir Vale Vale Tenemos el rubí No tengo ninguna palanca Ni nada aquí En serio Para allá no he ido Ah, fuck Complicado Complicado ese salto Es un salto al pixel Ahí estamos Ahí estamos Sí Ahí estamos No, no llego No llego A ver Ajá A ver Aquí Sí Y desde acá Perfecto Muy bien Y ahí es otra placa Necesitaré otra piedra Chicos Pero ¿Dónde está la otra piedra? Aquí está, weá O sea, porque esa piedra está En ese Ok Necesito otra piedra No Por lo que entiendo Necesito otra piedra No, por aquí no Pero voy a ver Si hay una piedra por acá chicos No tiene pinta No Tres días después O sea Tiene pinta A que Cuando yo activara La palanca Me iban a dar una piedra Y cuando yo activara Lo de las cajas Me iban a dar otra piedra ¿Saben? Tiene pinta que es eso Pero el mapa Está malo O sea El mapa se buggeó Y no me sueltan las cosas Porque solo Porque solo tener una roca Para esto No tiene sentido Aquí necesito una Acá necesito otra Y acá otra Para yo ir allá Y pisar Y entonces abrir Esta puerta Necesito dos rocas Y no me las dan Chicos Y o sea Esto de aquí Active nada ¿Saben? O sea Cuando esto empezó No soltó nada No hizo nada Y cuando puse las cajas Tampoco lo hizo No tengo nada Que me diga Que hacer Porque Para colmo Le pongo esto Y nada más me dice Mira Ve y pisa esas zonas Pero yo O sea ¿Cómo voy a pisar Varios lugares a la vez? Me explico O sea ¿Cómo voy a pisar Varios lugares a la vez? Voy a tener que Dejar De trampa Chicos Puedo cambiar Puesto ¿Cómo hago esto? Chicos O sea No me dan las rocas No me dan nada Necesito roquitas Que pueda Agarrar por aquí Ya no me puedo Devolver O sea Estoy atrapado No tiene No tiene O sea What? No me gusta O sea Esto no me gusta Para nada Chicos Es lo que debo de hacer Que Que me diga El mapa Chicos O sea Que el mapa Me diga Estúpido Haz esto Pero no A vez de eso Nomás me Suelta Encuentra libro Y cuatro puntos Que no puedo tocar Los cuatro puntos A la vez O sea Es imposible Tocarlos No hay nada Por aquí Estoy Estoy enojado Chicos Estoy enojado Al final Me va a quedar Todavía un episodio Más O tal vez No Saben O sea Tal vez Deje aquí Ya la serie Porque Porque está Muy complicado O sea Me han robado Me han robado Chicos Me han robado Me han robado No me No me sueltan Las rocas necesarias Para hacer este nivel Ustedes lo están viendo O sea Ustedes lo están viendo Si tienen una idea Por favor Díganmela Porque O sea Donde puede estar Las rocas O que puedo hacer O sea No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué hago ¿Qué hago Chicos? ¿Qué hago Para pasar esto? Necesito Otras dos piedras O sea Tiene sentido Tiene sentido Lo que digo Que cuando nosotros Activamos eso Nos soltaran una piedra Cuando nosotros Activamos lo de las Cajas de ahí Que nos soltaran otra Y entonces ya tenemos Todas las piedras Para pisar allá nosotros Y tener las tres activadas Y entonces abrir esa puerta Pero no me sueltan las piedras No me dicen Cómo conseguirlas No me sueltan nada No me La verdad O sea Estoy Estoy enojado Chicos Es porque No es que no pueda hacerlo Sino que no me dan las cosas Para hacerlo O sea Yo sé cómo se debe de hacer Pero El mapa dice en él Solo necesitas una piedra Hazle como le hagas Pero señor mapa Es imposible hacer esto Con solo una piedra Hazle como le hagas No pues Pues lo voy a dejar aquí chicos 44 minutos llevo Estoy Molestito Estoy molesto chicos Porque Porque al final No es tan complicado Este nivel Saben O sea Este nivel no es complicado Pero si no me dan las cosas Porque Se jugué al mapa No No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Esto Y es que aquí solo me avisa Ahí vas a poder dispararle A la caga Ahí vas a tener Unas Tres Y esa Cuatro zonas Para Para pisar Y mira Ahí Es donde puedes Activar la palanca Activar la palanca Y activar las cajas ¿Te hace algo? Pues no No hace nada De hecho Debería hacerlo Pero Pero soy tonto Y no hice bien el mapa Pues nada chicos Al final Iba a Dividir esto en dos partes Pero no Voy a tener que editar Todo en una Para que vean Que es lo que pasó Que me den ideas chicos De que hacer Y ver No puedo O sea No puedo dispararle A ver Voy a probar Una última cosa chicos Vamos Por aquí Por acá Me cago en todo No 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 Me cago en Ah Vamos Vamos Desde aquí Si yo disparo ahí No 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 chicos Pues nada Espero les haya gustado Chicos Si tienen alguna idea Por favor Díganmela Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Para no perderse ningún video Ni ningún directo chicos Y si les gusta como juego Si les gusta como comento Si les gusta el contenido del canal Pues ya saben que pueden compartir Con todos sus amigos Para que si la legión espartana Siga creciendo chicos Que nos O sea Estamos super cerca Estamos super cerca De los 3000 suscriptores chicos Y si llegamos a los 3000 Antes del 22 de junio Pues yo me voy a pintar el cabello Del color que ustedes decían Y pues nada chicos Una disculpa por esto Y Pues nos vemos en la siguiente Bye 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 ¡Gracias por ver!